Y ya estamos junto al gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua, que está aquí en la capital entrerriana con motivo de la inauguración del consulado de Uruguay. Muy amigo del vecino país, ¿no? Sí, tenemos una gran admiración. ¿Cómo está? Bienvenido. Pensá que años atrás compartimos territorio, misioneros correntinos, entrerrianos y uruguayos. Me ha poqueado José Gervasio. Hay un de Artigas, claro. Así que hay toda una historia en común. Además fue una invitación que me hizo el gobernador y amigo, Gustavo Gordel, a quien aprecio muchísimo, y del consul, que recién lo veía casualidad entrando acá. Claro, porque... El futuro consul. Bueno, justamente... Estuvo allá de visita, así que bueno. Usted llegó hace poquito, a poquitos minutos, diríamos, a la provincia de Entre Ríos. Entonces se unió, por un lado, este apoyo a la República Oriental del Uruguay y a Entre Ríos a través del gobernador Gordel, ¿no? Claro, él estuvo allá visitándonos el día 16, fue un viernes, el día previo a San Martín. Y firmamos un convenio, les digo, hablábamos antes que... Sí. Vamos a aprovechar para comentarle a la gente, un convenio que firmamos con el gobernador, entre otras cosas, a la de trabajar un vuelo que sea a Misiones, o sea, a Cataratas, con Entre Ríos, probablemente saliendo de Buenos Aires, pero bueno, empezamos a hacer las gestiones, así que sería fabuloso. Como una escala, que salga de Buenos Aires a una escala en Paraná y continúa estas misiones. Y es lo más probable que se pueda hacer, sí. Así que estamos muy entusiasmados. Turísticamente eso sería... Sí, me imagino, son dos provincias muy bonitas, porque realmente son dos provincias muy lindas. Sí. Y como le había gustado, estamos tan cerca y tan lejos, digamos, es una cosa extraña. Le decíamos, recién, unas 11 horas quizás hay que viajar para llegar a Cataratas, pero los entorrianos es mucho. No, es mucho para cualquiera, sí, mucho. Cuando lo podés estar en 50 minutos, o sea, para nosotros sería fantástico que nos vengan a ver. Eso es algo en lo que se puede llegar a avanzar, ¿no? Es importante que los gobernadores trabajen conjuntamente en estos detalles. Es que es el país que estamos deseando, un país federal en serio, donde sea también horizontal la toma de decisiones y acciones estratégicas, porque esto es una decisión estratégica, unir cada vez más. Ya lo estamos haciendo, yo estuve acá hace un año, firmamos un acuerdo por el tema fluvial de conectar los puertos, de corrientes, de emisiones, de entre ríos. Así que estamos trabajando en eso y, bueno, son cosas que demoran, no son para mañana, pero hay que empezar y empezamos. ¿Qué importancia tiene esto del consulado uruguayo? Es muy importante. Primero porque es un hecho histórico, justamente por la historia, porque nos convocó la historia común que tenemos del siglo XIX, y que venga por primera vez un consulado uruguayo que va a tener como territorio, misiones, todo lo que fue el protectorado, misiones, corrientes y entre ríos, nos pareció, me pareció, de muchísima importancia. Uruguay es un país amigo, entre ríos es una provincia mía, entonces era un momento histórico, nunca hay que estar lejos de los momentos históricos. No sé que esto que va a suceder es un momento. Es muy importante, es muy importante. Sí, 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 es la primera vez que hay un consulado fuera de Buenos Aires y Uruguay, y que sean entre ríos y que sean para nada, bueno, fantástico. Por lo que ha significado históricamente, ¿no? Es que sí, tiene mucho que ver. Más allá de que decir que acá hay una comunidad uruguaya muy grande, misiones más pequeñas, obviamente, pero acá es muy grande, pero más allá del servicio que van a prestar a la comunidad uruguaya que está acá, es porque es un factor espiritual, es una palabra que se ocupa poco en política, pero es un factor de unidad espiritual histórica entre los pueblos, así que tiene mucha importancia. Bueno, hablaba de federalismo recién, hablaba también del gobernador Bordet, hace un ratito repasábamos la información de la decisión que ha tomado Entre Ríos, sí, la decisión que ha tomado Entre Ríos de presentarse ante la Corte por la quita de recursos de Nación. Misiones no. Nosotros no estamos en vísperas, nosotros pedimos soluciones, hicieron las cosas incorrectamente en la Nación, y los errores de Nación no tienen por qué pagarlos los provincianos. Yo y los provincianos porque nos están poniendo una falsa dicotomía en Buenos Aires de provincias o personas, como si las provincias no fuesen personas. Las provincias no son accidentes geográficos, son personas. Y esto no me canso de repetirlo porque es una contradicción falsa, uno ve por los canales de televisión en Buenos Aires... Claro, cuando se critica a las provincias. Sí, a los gobernadores, yo como que hay... El gobernador es un trabajador público que representa, en mi caso, un millón trescientos mil, en el caso de Entre Ríos eran algo más, pero somos personas, digamos, y ese dinero es producto del sudor de los enterrianos, de los misioneros. Entonces, que nos entremos por la tele de una quita de esa magnitud, estamos hablando de mil y largo de millones de pesos, mil doscientos, mil trescientos en el caso de Misiones, es muchísimo dinero, que es producto, repito, del sudor, el esfuerzo del pueblo misionero. ¿Van a tomar la misma decisión? Nosotros queremos una compensación, exigimos... Que aunque se compense o van a... De alguna manera, es una decisión de Nación, está bien, no pueden ir en contra. Todo indica que no se va a compensar, al menos no hay... Y todo indica que no, bueno, yo siempre soy optimista, pero si en día o dos no pasa nada, nosotros estamos ya con el escrito preparado. ¿Qué espera de las elecciones generales? ¿Qué análisis hace de lo que... Nosotros apoyamos a Alberto Fernández. Me parece un pálpito con el resultado ya casi puesto, te diría que es... ¿Es irreversible? Y sí, tengo la impresión que sí, porque no veo que haya cambios. Más allá que me gustaría que sigan los pasos que se repitan, obviamente, pero más allá de eso, no estoy viendo, no estoy observando, no estoy viendo nada en el horizonte que pueda mutar ese resultado. Salvo medidas así, tipo parches, medidas improvisadas, no serias. Y, bueno, hay que seguir día a día. Hoy sé que fue un día muy difícil en la City Porteña. El riesgo para ir subiendo a 2001, digamos, un momento... Hoy fue un día muy denso, muy feo. Pero igual no hay que quedarse empantanado en el mal humor, digamos. Hay que mirar siempre para adelante y tratar de... Porque si no, si el pueblo baja los brazos es una cosa muy complicada. Entonces hay que ponerle onda, pila y seguir y trabajar y seguir para adelante, ¿no? Oye, ¿usted siente que Alberto Fernández es el que mejor representa lo que quiere para el país? Sí, sí, sin ninguna duda. Él estuvo hace tres semanas en misiones y nos comentó lo que le habrá hecho a otros gobernadores también, su voluntad... Lo le digo públicamente el día que ganaron las PASO, que él iba a trabajar con los gobernadores, que su mayor ambición es hacer un esquema muy federal, muy horizontal. Cuando ha sido gobernador no son estrictamente 24 personas, son a quienes representan esas 24 personas, ¿no? O sea, trabajar con los ciudadanos del interior. Y eso para nosotros es muy importante. Que ese día es muy importante. Y después ya es un tema de fe, que lo vaya a cumplir. Yo creo que sí que lo va a hacer. Porque fue así cuando tuvo el gestión, así yo creo que lo va a hacer. Y para nosotros es muy importante. Para nosotros somos provincianos. Y nosotros calcula allá, en la Argentina profunda. Siempre alelamos que nos escuches, viste. Vivir lejos no es sencillo. Cuesta que llegue la voz ese del misionero. Sí, sí, cuesta, cuesta, cuesta. Usted está más cerquita. A nosotros nos cuesta mucho. Sí, nos cuesta mucho, sí. ¿Y cómo está Misiones hoy, no? Teniendo en cuenta, bueno, también estábamos comentando lo que está sucediendo en Amazonas. Están muy cerca de Brasil. Sí, escuchaba. ¿Qué riesgo existe de Misiones? Sí, existe un riesgo. Bueno, calcular que Misiones... La selva Misiones. El 50% del territorio, el 50% son bosques. 50. 50%. Que no corran un metro. Que podría estar relacionado con lo que sucedió en Brasil. Nosotros decretamos hace 48 horas alerta máxima en estos bosques. Y sí, hay que cuidarlo como un tesoro. Tenemos movilizados todos los bomberos. Escuché a los bomberos voluntarios. Tenemos los bomberos, guardaparques, bomberos de la policía. Están todos movilizados. Se están en alerta. Están trabajando con aviones. Alerta máxima, que es monitoreo con aviones, helicópteros. ¿Se han registrado focos de incendio o no? Ninguno. Pocos. No, siempre en Misiones. Siempre hay pequeños focos. En esa masa, no puede decir que no hay, puede decir que siempre hay. Pero no al punto de estar angustiado, pero sí muy alerta. Por eso es el grado de alerta. Porque tememos que esa seca se está empezando a prolongar. Vi que ahora llovió en el Amazonas, pero es una lluvia insignificante para la magnitud. El Amazonas tiene el tamaño de la Argentina. Y para nosotros, si se viene la seca hacia abajo, inclusive que hay una merma de los ríos, es una cosa muy complicada porque significa seca arriba. Los primeros que sufrimos la seca somos los misioneros. Si bajó el río acá es porque no está llegando el agua. Primero nos baja a nosotros. Primero ustedes. Así que cuando sube, sube primero allá y por acá. Así que estamos extremadamente preocupados. Esto requiere entonces, obviamente, que estar alerta, que no sea solo la provincia. No, pero además la sociedad civil, la sociedad común, la sociedad a pie, hasta un pequeño cigarrillo puede hacer estrada. Eso a los turistas también es fundamental. Eso también es alerta. Y colaboran a la gendarmería, en fin, colaboran a todo el mundo. La policía, la que no es bombera, la policía que hace control de ruta, también está muy atenta, en una provincia que recibe un millón seiscientos mil turistas, es natural que el humo... Sí, un acto de negligencia puede llegar a generar una catástrofe. Probablemente ese fuego sea, nada, una cerilla, digamos. Hay que tener muchísimo cuidado. Y es probable que en 48 horas tengamos parte de ese humo por la provincia de Misiones. Dios quiera que no, que los vientos cambien, porque es bastante estresante tener el humo. Y hemos sufrido mucho los misioneros. Ya lo han pasado. Mucho, mucho. Ya saben de qué se trata esto y obviamente el deseo de que no suceda. Y sabemos combatirlo, tenemos alerta temprana, tenemos mecanismos que sean ejemplares, ¿no? Bien. Bueno, y ahora aquí, en Entre Ríos, siguiendo de cerca también lo que sucede, entonces en la apertura, en la inauguración de este consulado, es el que va a formar parte. Muy entusiasmado. Y agradezco públicamente la invitación de mi querido amigo, gran gobernador Gustavo Gordel, de darme una excusa para volver a mi querida Paraná. Muchísimas gracias Hugo Pásaloca, el gobernador de Misiones, estuvo presente en Telenche.